Ajá ¿Cómo es el día de tu santo? Yo te vengo a regalar una linda tarjetita que dice felicidad ¿Cómo es el día de tu santo? Yo te vengo a regalar una linda tarjetita que dice felicidad ¿Cómo estás cumpliendo años que los cumplan de mi amor? Te lo digo con cariño y con todo mi corazón ¿Cómo es el día de tu santo? Yo te vengo a regalar un mano de azucena lleno de felicidad ¿Cómo es el día de tu santo? Yo te vengo a regalar un mano de azucena lleno de felicidad ¿Cómo estás cumpliendo años que los cumplan de mi amor? Te lo digo con cariño y con todo mi corazón Amorcito de mi vida Dame tu mano mi amor Ahora vengo a despedirme, dame un besito y adiós Amorcito de mi vida Dame tu mano mi amor Ahora vengo a despedirme, dame un besito y adiós ¿Cómo estás cumpliendo años que los cumplan de mi amor? Te lo digo con cariño y con todo mi corazón